¡Vamos! ¡Vamos también! ¡Vamos! Muchas gracias por el cariño, saludos para Irene, mucho amor para esta troupe, y parte del nombre de todos los tiempos. ¿Qué esperas tenés Ricardo? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Cumplía! ¡Ricardo! No se dampieres laNovena como gente. Venga. Venga. ¡No me egoísta! No se интересan. Venga. ¡No, no, no! 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 ¡No, no!